Vamos ahora de Mayela Laguna. Este tema también, por supuesto, es un novelón de nervios, ¿no? Es una historia que parece que también no tiene final. Ella no le quiere poner un punto final a esta historia. Vamos primero con Enrique Guzmán, ¿no? El señor Enrique Guzmán, que por supuesto reaccionó negativamente a sí. Enrique reacciona a prueba de ADN y desconoce al hijo de Mayela Laguna y dice Para mí no existen. Así lo declaró a través de una entrevista. No, no, no. No te metas. Esas son ingaderas, gritó Enrique al reportero. Te suplico que no me molestes con todo respeto. Te suplico que no quiero hablar del tema. No quiero saber nada. Enrique Guzmán también negó haber tenido un papel en la realización de la prueba de ADN. Dice, no es cierto. Yo no hice nada. Yo no hice nada. No te preocupes. No quiero hablar más del asunto. Afirmó que para luego declarar que el menor a quien en un inicio consideró su nieto ya no existe más para él. La señorita Mayela ya terminó de estar en esta familia y a esa señorita para mí se le borró todo el telón. No existe. No existe el niño. No existe nadie. Dijo Enrique Guzmán. Bueno, pues sí está enojado Don Enrique Guzmán. Tiene razón. O sea, aquí sí hay que ser muy claros de que tiene razón. El niño sigue existiendo, obviamente, y va a existir. Apenas va empezando su vida y que se alarga, pero para él ya no existe. Para él no existe porque no lo considera de su familia y pues sobre todo por el engaño, ¿no? Yo creo que el engaño sí está feo. Sí, pero sí se oye feo, ¿no? El niño ya no existe. Pues la mamá ya no existe, pero pues el niño no te despertó ningún sentimiento bonito. Pues por lo visto no. Por lo visto no. Porque no tenía sentimientos bonitos para Frida, que si era su nieta. Luis Enrique Guzmán dice que lo sigue amando. Pues oye, le hicieron creer que era su hijo y él lo creyó y así lo amó, pero el señor parece que... Ahora, por ejemplo, se sabe que Vicente Fernández, que es un caso muy similar, ¿no? Tampoco, o sea, también no volvió a ver a Rodrigo. Que sepamos. Ajá, según lo que se sabe, ¿no? Y eso que, por supuesto, ahí estamos hablando que él sí amó muchos años a Patricia Rivera, ¿no? Ajá. Pues así fue una relación larga. Ahora, no es la única desconocida que le están dando a Mayela Laguna. Otro que ya le ha desconocido fue Gustavo Adolfo Infante. También. Que en mucho tiempo la tuvo en el programa. Es que la defendía y todo, y le daba su lugar, y le daba su crédito de que ella era la mamá del niño, ¿no? Exactamente, dice... Que era la mamá del niño de... Pero que Luis Enrique era el papá. Correcto. Mayela fue una artista del engaño, declaró Gustavo Adolfo. A mí me engañó. Engañó a todos los medios. Fue una mentira de esta mujer y yo creí en ella. El periodista confió a medios que cuando invitó a Mayela a su programa, el minuto que cambió mi destino, se acercó para preguntarle si existía la posibilidad de que Guzmán Pinal no fuera padre de Apolo. Posibilidad que ella descartó por completo. Conmigo se sentó en mi programa y así a los ojos se lo dije. Luis Enrique es el papá. Y contestaba sí. No hay dudas. Y respondía... Le preguntó, ¿no te acostaste con otro? No, para nada. Ella tenía total y absoluta certeza y seguridad. Es una señora que ha venido mintiendo. En lo concerniente a las versiones que sugerían que sostuvo una relación con Mayela, porque eso lo dijo Chismeno Like, negó Gustavo Adolfo Infante que haya sido él quien la contactó con el licenciado Porfirio Ramírez para que la representara legalmente, aunque reconoció que sí conoce al abogado. Dice, ¿yo cómo le voy a ofrecer al licenciado Porfirio si mi abogado se llama Alfonso Beceiro? Yo no sé quién le haya ofrecido a Porfirio. Aclaró que al licenciado Ramírez lo conoció en el ámbito social y no profesional, pues llegaron a coincidir en varias fiestas en el reventón. Asegura que, pese a los rumores desatados, él no se siente afectado debido a que se trató de una polémica absurda sin ningún fundamento válido. Lo tomó como una tontería. No puede haber algo que no existió nunca. Tengo tanto trabajo que no pongo atención en esas cosas. Y dice, además aclaró que ha sido una sola vez que ha visto a Apolo cuando recién nació y Luis Enrique y Alejandra visitaron el estudio de primera mano. Mano, yo supongo que Mayela más bien, ¿no? Mayela y Luis Enrique. No, así dijo que Alejandra. Pero yo a Alejandra nunca la vi en de primera mano. Se cuatrapió. Yo vi la imagen, esa imagen de la que hablan, y yo vi a Mayela y a Luis Enrique. Entonces, a ver, pues sí, finalmente ella daba una versión tan convincente, y lo hemos dicho en este programa, realmente era tan convincente, era tan aguerrida para defender su versión y para defender su inocencia, que por eso no dudábamos. Sobre todo porque decíamos, claro, pues esta mujer no tiene la fama ni el dinero que tienen los demás, obviamente la van a tratar de hacer menos, la van a tratar de... No, pero ahora entendemos que pues Luis Enrique por algo tuvo sus dudas, y su primera duda, y llegó a hacer una prueba de... Perdón, Luis Enrique. Debería entrar a la casa de los famosos, es buena para las estrategias. Pues ya ves que hasta la... Sí, es cierto. Ya ves que hasta la Pasquel dice que ahora nos tenemos que andar disculpando, y ya le dijimos que no. No, Pasquela, no, Pasquela. Que no, que no. No, doña, no va a pasar. Pero tienes razón, es buena para mentir. Acuérdate que... Para mentir, claro. La casa de los famosos es un juego de mentiras también. Es eso, o sea, es jugar a través de la mentira, del si te quiero, pero te nomino, del te doy la puñalada, pero espérate, pero no. Y se necesita cierta dosis de maldad o mucha maldad para entrar ahí. Dicen demasiado, estoy disfrutando mucho esta recta final de la casa de los famosos. Anoche, ¿qué pasó? Salió Arad. No, salió Arad al patio, porque la que se fue fue Brigitte, obviamente. Ay, dije, ya viví otra realidad, ya me estaba yo, y dije, no, no, que ya me... Salió a despedir a Brigitte, quizás. Tú muy bien, demasiado, que disfrutes la recta final de la casa. Están haciendo buen trabajo. Yo creo que lo de ayer fue histórico, creo que fue un muy buen momento televisivo que validó de otra manera la casa. Es decir, fue un momento emotivo, emocionalmente conmovedor y no emocionalmente sucio y perturbador como con Adrián. Mira, dice Sole, Agustín es una estrella fugaz, es más, ya el lunes nos vamos a olvidar de él, y eso que Sole es Argentina. Sí, pero sí ha dado mucha audiencia, nosotros lo hemos vivido en nuestro canal de Alexito Chismes, toda la semana hemos hablado de él como una telenovela, y nos ha dado numerazos, ¿eh? Numerazos. Sí, 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 sí. Oye, ahora... Sí, hay unos que no nos han funcionado tanto, pero Agustín, Mariana... Paola, no. Ricardo, tú no, Paola. Oye, Ricardo... Es que tuvo muy poquito. Uye, huye como cobarde. Estaba viendo una imagen, creo que era de Edentor antes, donde lo trata de entrevistar, ya ves que siempre se ponen a las afueras de una de las puertas del estacionamiento, ¿no? Y él sale en su auto, este, y entonces nada más les hace así, y oye, pero párate aquí en la esquina un poquito. No, pues cómo se va a parar si cada vez que habla la riega, mejor ya, mejor me doy un tiempo. No quiere hablar, en lo último que habló así de los temas escabrosos, fue en su propio canal, regresó a su canal. Ah, que ya volvió, ¿no? Con el teo. Y lo viste. Sí, sí, casi lo vi todo, y vi, me faltarían 10 minutos, es una primera parte, y él, es que esta excusa de yo no sabía, yo no era yo, entré y nunca fui yo, y dices, sí fuiste tú, el problema, o sea, yo creo que el discurso Ricardo Peralta y los demás inútiles de tierra tiene que cambiar ese discurso, no si eran ustedes, era la peor versión de ustedes, tienen que, tienen que hacer entender a la audiencia que sí son humanos, que sí pueden tener un lado podridito, pero decir, es mi peor, es mi lado oscuro, discúlpenme, pero decir y excusarse, o en Adrián Marcelo, o excusarse en que no era yo, yo siento que es una, es una estrategia tonta, que no ayuda, que no ayuda, y tal no ayuda, que te voy a decir una cosa, él regresa a su canal, de esa explicación, y no sube ni un suscriptor, tiene la misma cantidad de suscriptores. Sí, los números, pero no sube, o sea, tiene 979 mil cuando ellos ya estaban en un millón 200 en ese canal, ya tienen placa del millón. Del millón, van a tener que regresar. El demasiado, dice la realidad, supera las novelas, en el caso de Mayela, también están para una novela, bueno, ya se ha usado muchas veces en las novelas. Yo creo que de ahí lo aprendió. ¿Cuántas veces? ¿Alguna vez? La villana, ¿cuántas veces la villana no le hacía creer al protagonista de que se había acostado con ella? Está Rocío Banqués, en Los Ricos también lloran. La Cantoral, en Soraya, en Soraya del Barrio, también estaba embarazada, supuestamente. Ajá. En la tormenta, precisamente hoy en la mañana estaba viendo un corto donde William Levy le quita la panza. A la tempestad. De embarazada. Ajá. ¿Quién era? Pues a la novia que tenía ahí. Ok. No, es un recurso telenovelero muy usado. Bueno, en la del cuna de lobos también. A ver, es que sí, Rebecca Jones, cuando le hace la gatada a la Catalina. ¡Pam! 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 Sí, no. No, es que acuérdate que hay varias generaciones que fuimos educados por la televisión y no lo podemos negar. Y somos dramáticos entre Mujer Casos de la Vida Real, pero Carrusel, pero sí. A mí se me hace que Mayela veía en TV, Telequete y todos estos programas de Telequete. Telerrealidad, no telenovelas precisamente, o cosas de terror. Ah, pero ese recurso es muy novelero. Voy a hacer creer que estoy esperando un hijo. No, yo creo que esa sí es maldad genuina. Nada que ver, no lo copio de ninguna parte. ¡Ja, ja, ja!